Música Hola y bienvenidos a Itchiyonokanolita, tonfitanopris Y pues bueno, no pueden faltar los dramas coreanos En este reseñas Y vengo a recomendarte una que actualmente La han pasado y la han pasado y la han pasado En el canal 34 TV mexiquense Este Que yo te recomiendo Que si no te gusta el doblaje en español La buscas en coreano con subtítulos O en su defecto Si no te gusta como hablan en coreano Pues la puedes ver ahí en el canal 34 O ya debe de haber páginas en internet Donde la tengan doblada al español Este, sin comerciales Y no es otra Más que de Innocent Man Que aquí es donde por lo menos yo Empecé a conocer la carrera de Sonjonki Como buen actor Es un drama de 20 capítulos Que está realizado en el 2012 La historia pende de la vida de Kan Maru Que lo hace Sonjonki Un tipo que tenía un futuro brillante Como doctor Sin embargo Su futuro se ve truncado por su hermana mayor El primer amor de Maru Cuando se ve involucrada en un asesinato Maru decide que es mejor El tomar la culpa El tomar la culpa por ella Y así su vida se ve arruinada Dejando también a su hermana menor Choco A su suerte Pasado el tiempo Se da cuenta tristemente Que su primer amor Ni lo espera Le vale gorro Y ella decide casarse Con un sugar daddy Como lo podemos llamar en el día de hoy Y tener un hijo Ese amor que sentía Maru Se va a convertir en venganza Decidiendo que será mejor Enamorar a la hija de este señor Del sugar daddy Y completar esta venganza En este trayecto Vamos a ver que hay una línea Finamente trazada Entre la venganza Convertida a lástima Y así a amor Una historia lineal Ciertamente Está muy bien actuada La ambientación está bien Y el vestuario se adecua a la época Los puntos que tendría malos esta Es el triángulo amoroso Que si lo ves con una mala traducción No vas a entender bien a bien Que show Y pues ahora sí que Maru Lo ves obsesionado Con esta chava Que fue su primer amor Que es Han Ji Ji Y empiezas a ver Si sí realmente es obsesión Con esta mujer O es la venganza O está enamorado De la otra muchacha El final Pues está Medio mal terminado Los diálogos son Medios ambivos De repente La caracterización Les falla Debido a que van pasando Los años Y Maru sigue igualito Ni una arruga le sale Pasan dentro de esta historia Siete años Y pues creo que le falta un poquito Concluir bien la historia Lo que sí te puedo recomendar de ella Es que está muy bien actuada O sea de que va siguiendo el hilo Conductor de la historia Tiene sus altibajos Como yo lo dije Pero sí está pasadera Está entretenida Y no es algo que quieras Botar luego A la basura Como lo he dicho Con otros dramas Y otras historias Está como que Ondulante Pero como está bien actuada No te va a costar trabajo Ver esta historia Bueno Si ya la viste Me puedes dejar Que te pareció la historia Obviamente les contesto Poco a poquito No se me desesperen Les doy sus corazoncitos Porque me gusta Que a veces Tenemos como que Los mismos puntos de vista Y a veces les gusta Como les hago Estas reseñas Para que a veces También no pierdan su tiempo Viendo algo que no vale la pena Y bueno Le puedes dejar manitas arriba Dale click en la campanita Inscribirte Y también tenemos El noticiario en vivo Cuando se juntan Suficientes noticias de Asia Con las cuales Que discutir Y bueno Por mi parte es todo Esto fue Pisa Zagari Y espero Que te haya gustado Esta Pues reseña